Música Tras el fuerte escándalo que generaron en el ambiente artístico las declaraciones de ex integrantes de su elenco, escenas de la vida conyugal vuelve a presentarse sobre las tablas con las magistrales actuaciones de Ricardo Darín y Andrea Pietra. La obra, dirigida por Norma Leandro, emprenderá una gira por más de 20 semanas para visitar distintos teatros de Santiago de Chile, Perú, Uruguay y España. Cabe destacar que también se presentará en suelo argentino desde el 12 al 16 de junio, en la Sala de las Américas de Córdoba. Este drama teatral se vio envuelto en una dura polémica luego de que Valeria Bertuceli afirmara haber sentido un maltrato por parte de Darín cuando trabajaban juntos haciendo la obra. Me humilló tremendamente, declaró en junio de 2018, y también aseguró que se sentía reducida como mujer y que cobraba muchísimo menos que él. Tras sus impactantes dichos, Darín expresó que, Bertuceli tenía que salir de la confusión en la que estaba, remarcó que nunca la había maltratado y que tenía muchas ganas de poder hablar con ella. Sin dudas, se echó más leña al fuego cuando Erika Rivas, quien también trabajó con Ricardo en escenas, salió a apoyar a la pareja de Vicentico. «Sos valiente, sos hermosa. Tus palabras reparan», escribió por ese entonces Rivas en las redes. El actor de grandes éxitos como Nueve Reinas, el hijo de la novia y el secreto de sus ojos había reconocido tiempo atrás que tuvo una fuerte pelea con Rivas cuando actuaban juntos. «Fue un conflicto personal y laboral», aseguró, mientras que ella dijo haber sido maltratada por él. Luego se conocería el inesperado origen del conflicto entre Erika y Ricardo. Al parecer, ella hizo un chiste de María Elena Fuseneco, el personaje que la catapultó al estrellato en «Casados con hijos», en medio de una función. Algo que sacó de sus casillas al actor, quien además tiene los derechos de la obra. Tras unos meses de silencio, el escándalo volvió a las primeras planas cuando Bertuccelli reiteró que sufrió maltrato y dio más detalles de los problemas que tuvo, confesando que al actor se le fue la mano durante una escena en la que debía empujarla. «Desde que yo dije que me iba hasta que hice mi última función, todo fue peor». «Hasta que pasó esa última semana de la obra donde en una escena había un empujón y me empujó más fuerte de lo que debería haberlo hecho», declaró Valeria Apagina, 12 en septiembre del año pasado. Para colmo, dos escándalos ajenos a la obra se sumaron casi de manera paralela, una modelo dijo ser manoseada por Darín y mucha gente criticó al colectivo de actrices argentinas por no apoyar las acusaciones de Bertuccelli. Escenas de la vida conyugal fue estrenada originalmente en mayo de 2013, y más allá de todos los problemas de su elenco tras bambalinas, se ha consolidado como uno de los más grandes éxitos de la cartelera teatral siempre que estuvo presentándose. LL. Galería de Imágenes 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 LL. Galería de Imágenes